Buen día esto está más bien centrado en herramientas para gestión del proceso de desarrollo del producto la vez pasada hablamos de herramientas más bien llamadas CAP, CAM, CAE hay programas que integran las tres facetas del diseño la manufactura y la ingeniería sin embargo no hablamos de herramientas que permiten acoplar eso con el proceso completo del producto estamos hablando de el ciclo de vida del producto aunque la información me llegó por medio de el doctor Mauri o específicamente uno de sus pupilos el doctor Jaime Mesa esta presentación es de Carlos Villa entonces si llega a ver esto le agradezco esta información y también al doctor Mauri que fue quien me bueno realmente él me la facilitó el el doctor Jaime Mesa esta presentación tiene alrededor de unas 77 diapositivas entonces trataré de hacerlo lo más fluido posible entonces hay una introducción, la gestión de datos y la gestión del flujo de trabajo herramientas PDM que es algo que significa manejo de los datos del producto y sistemas PDM que son más bien los que están relacionados con el manejo del ciclo de vida del producto pero todo tiene que ver con la información entonces primero se habla de los ciclos de vida del producto el cual no solamente encierra la parte del diseño sino también la idea, el análisis de mercados, la planificación, la fabricación, la logística, el control estos sistemas productos data management que es PDM y product life cycle management es para manejar la información de todo esto es básicamente la diferencia entre lo que vimos la vez pasada y esto entonces hablamos del diseño conceptual el diseño del sistema y los procesos el diseño en detalle y la planificación y la producción mientras que estas herramientas KKCAN sirven principalmente para diseño conceptual diseño de sistemas y diseño en detalle lo que tiene que ver con la planeación de producción y otras cosas relacionadas con la cadena de suministro ya está más relacionado con esta clase de herramientas informáticas y también introducimos la producción y la parte de gestión de proyectos para gestión de proyectos hemos hablado del programa Project o grafos pero la idea es una herramienta informática que nos permita conectar todo esto alguna vez la mencionamos pero en general los entornos de ingeniería concurrente de tecnologías con las tecnologías de información tratan de equipos de trabajo más complejos y requieren nuevas metodologías de trabajo y herramientas basadas en la tecnología y la información entonces ya mencionamos algunas de estas cosas la vez pasada diseño en ingeniería asistido por computador que es el CAMP fabricación asistido por ordenador que es el CAMP y la parte de ingeniería no la veo por acá pero esto estaría relacionado principalmente con la parte de ingeniería asistida por computador entonces algo sería simplemente como el modelado el CAD y otra para hacer la ingeniería que es el CAD y para la manufactura y ensamble bueno aquí no veo nada pero incluso podemos trascender más allá de la manufactura y hablar entonces del proceso productivo para además de eso con lo cual contamos estas herramientas de CAD, CAD, CAD CAD, CAD, CAD tenemos entonces también que manejar por ejemplo el fujo de trabajo en el proceso productivo y lo que hemos mencionado hasta ahora de CAD, CAD, CAD no maneja eso entonces hablamos del desarrollo considerando el ciclo de vida del producto lo cual relaciona todas estas otras cosas y el CAD, CAD, CAD no implica todas estas cosas así que en ese caso necesitamos herramientas más robustas que nos suministren no solamente información del desarrollo del producto sino que conecte información de los clientes, los proveedores, la producción y la distribución así que hemos venido hablando del ciclo de vida del producto cual no solamente incluye el diseño del producto sino su operación su fabricación incluso su reutilización o reciclaje toda esa clase de información requiere una integración informática para hacer más ágil el proceso de desarrollo y el ciclo de vida del producto entonces hablamos de integración de clientes y proveedores trabajo en equipo con metodologías regladas grupos geográficamente dispersos y herramientas de comunicación avanzadas esto es la base de ingeniería concurrente pero pues obviamente se requieren herramientas más robustas entonces cuando empezamos a hablar de ingeniería colaborativa en ese entonces no tiene mucho sentido pero ahora es mucho más fácil asociarlo con herramientas como el Drive o estas herramientas para trabajar en línea y de forma remota con otros compañeros entonces básicamente en parte a eso se refiere entonces estos nuevos modelos basados en tecnologías de información encierran estas herramientas que ya les hemos mencionado varias veces pero también vamos a conectar para la parte de administración del conocimiento y la información los modelos los programas de manejo de datos del producto y los programas de manejo del ciclo de vida del producto PDM y PDM realmente esta presentación está hecha o configurada para hacernos entender la importancia de estas herramientas y no solamente estas que realmente utilizamos para la parte de diseño entonces hablamos de la colaboración en la empresa extendida la posibilidad de colaborar con clientes y suministradores de una forma más intensa es fundamental en el proceso de desarrollo del producto en el marco de la empresa extendida el concepto de cadena de suministro en su origen hacia referencia a una técnica de logística avanzada orientada hacia el control integral de todos los flujos de la empresa información y materiales la integración se puede realizar a tres niveles compartir información coordinar y establecer vínculos organizativos la colaboración es una conexión interfuncional de mayor nivel que la propuesta inicialmente en la ingeniería concurrente la integración y colaboración en las empresas no es fácil requiere cambios en los procesos y la organización y las estructuras tecnológicas para sostenerla mayor confianza y colaboración entonces ya hablamos de utilizar la web para realizar esta colaboración en la empresa extendida pero finalmente esto se centraliza en las PDM y PDM ¿cuál es el camino? todo lo anterior fue simplemente una introducción para entender la importancia de PDM y PDM básicamente tenemos un mar de información y tenemos que esta información no solamente se limita a la parte del diseño y la fabricación en la cual hemos empleado esta parte de CAC, CAE, CAM es necesario entonces estas otras herramientas para contemplar las otras etapas del proceso proveedores clientes cadenas de suministro se habla de datos, información y conocimiento los datos son la materia prima de la información resultada en la investigación y el descubrimiento un dato asislado no significa nada al menos que se contextualice y se transforme en información la información entonces es el flujo de mensajes con los que se establecen y discuten los modelos y relaciones entre los datos los datos se convierten en informativos dentro de un contexto relacionados entre sí y conocimiento se supone la recopilación de información con el objetivo de dar respuesta a problemas como parte de búsqueda de la verdad la información realimenta el conocimiento y eso se convierte en sabiduría esto es como listado de materiales bills of materials documentos esquemas, planos todo esto simplemente es información hoy en día toda esta información se maneja informáticamente por medio de correo, plataformas pero ya sabemos que en el pasado se manejaba punta de papel y archivos entonces hablamos de la gestión de los datos y de la información en el entorno de desarrollo virtual está al límite de la pérdida del control mayores volúmenes de datos personalización de los productos mayor papel de los suministradores y presión para mejorar la productividad entonces hablamos de catálogos y portafolios versiones del producto revisiones gamas de productos planes de procesos planes de producción clientes toda esa información y todo esto habla entonces de manejar toda esa masa de información para no perderse vuelve y juega esto va más alrededor de esta herramienta de PDM y PLM principalmente por la cantidad de información que se maneja hablamos del flujo de trabajo y la información relacionada en todas las etapas del flujo de trabajo estos programas son precisamente para eso en cuanto a la herramienta que necesito pues ya viene la presentación de las herramientas PDM y PLM para PDM es básicamente gestión de datos e información permite trabajar en equipos de trabajo dispersos facilita el flujo de información en el grupo de trabajo eliminan el tiempo invertido en trabajar con datos desfasados simplifican los procesos de búsqueda de datos y proporciona un sistema de notificación para mantener informados a los miembros del equipo reduce de forma importante el tiempo de desarrollo y los costos globales así que hay una arquitectura general que son los componentes del sistema de gestión infraestructura hardware y software almacén de información gestor de almacén de información administración de accesos de información gestor de configuraciones del sistema interfaz del usuario sencilla y posibilidad de definición de estructura del producto al igual que el control del flujo de trabajo entonces hablamos de que estos programas no solamente nos van a ayudar a almacenar la información sino a organizarla y que fluya hablamos entonces de la organización de la información entonces hablan de unos sistemas pdm intralint smartin matrixon corecrate imán metafase y axaon pues como esta presentación debe ser de alrededor de 2005 creo vamos a ver de que fecha es no especifica la fecha pero todas son más o menos de la misma fecha así que al menos debe tener unos unos 10 años considero yo más de unos 10 dice que esto está evolucionando sistemas plm pero básicamente lo que tenemos es una organización estructurada de la información hablamos de gestión de niveles de desarrollo gestión de los grupos gestión de los roles de los usuarios gestión de los atributos de la información y la definición de la estructura de la información permisos búsquedas cruzadas habla de que las soluciones pdm tienen ciertas limitaciones en algunas situaciones bueno principalmente lo que yo noto es la desconexión entre esto y el sistema de información entonces a veces no permite integrar entornos heterogéneos ejemplo este este no necesariamente está en el mismo entorno de pdm así que como conecto información kk con un pdm ustedes ya están acostumbrados a manejar eso por medio del correo digamos que su correo viene siendo su pdm pero obviamente su correo no solamente maneja la información de su proyecto específico de diseño también maneja el de otras materias incluso cosas personales sistemas pdm ya aquí hablamos del sistema de gestión de ciclo de vida del producto es un enfoque estratégico de empresa que se ha aplicado a todo un conjunto de soluciones informáticas con el objetivo de poder crear gestionar diseminar y usar toda la información referente a la definición de un producto a través de toda la empresa extendida abarcando todo su ciclo de vida desde la primera idea hasta la retirada e integrando personas procesos de información vuelve y juega son soluciones informáticas pero trascienden simplemente el manejo de datos a relacionarlos directamente con el ciclo de vida del producto así que sus funcionalidades básicas de un pdm tenemos lo de almacenamiento gestionar información el pdm con respecto al pdm pues tiene gestión de órdenes de cambio configuración de variantes gestión de cambio generación integrada de producto y procesos relacionados gestión de los flujos de trabajo gestión de proyectos distribución integración gestión del ciclo de vida de los activos gestión de la calidad medio ambiente y seguridad es decir no solamente simplemente una especie de biblioteca de información sino que literalmente ya está asociada a las diferentes etapas del producto del ciclo de vida miren por ejemplo medio ambiente y seguridad o gestión de la calidad para los que tienen un sistema de gestión de la calidad pero sobre todo el flujo de trabajo o la gestión del proyecto bueno en PLM entonces la clave en la dimensión del control asegura que la información clave del producto digital sea añadida gestionada y accesible para todos los participantes del proceso de desarrollo del producto principalmente permite un control efectivo en los procesos de creación cambio y uso de información en cada fase del proceso PLM no solo gestiona información sino que además facilita la comunicación y la colaboración a través de todo el ciclo de vida del producto desde su concepto planificación a retirada usando tecnología de internet entonces permite crear colaborar controlar y gestionar la información también hablamos de e-business y la integración de diferentes herramientas pero pues todo esto siempre va concentrado a la a el manejo de información entonces si la presentación pasada se enfocaba a las herramientas para el desarrollo del producto estas se enfocan principalmente al manejo de la información del desarrollo del producto durante el ciclo de vida del producto aquí hablan de unas aplicaciones de PLM pero vuelve y juega puede ser que esto esté desactualizado por la época en la cual se elaboró esta presentación vuelve y juega los mismos programas de KK pero esto no va de eso esto más bien va a integrar las otras de esto entrega la información de estas etapas de principalmente el desarrollo del producto con el del ciclo de vida del producto yo creo que voy a dejarlo hasta acá realmente no veo cuál es el punto de darle más vueltas obviamente esto de contemplar este tipo de herramientas PLM y PDM pues depende de la magnitud del proyecto de desarrollo del producto vamos a ver qué encontramos vamos a buscar un top de las nuevas herramientas que hay hoy por lo respecto a la gestión del ciclo de vida del producto obviamente hoy en día es muy fácil encontrar la información aunque siempre es muy sesgada aquí hay una recomendación de cinco herramientas de PLM pero obviamente si esto se trata de información pagada obviamente quienes pagan son los que tienen como la predilección de ser recomendados por quien recomienda pero listo esto es como para darles opciones no solamente para darles bolas a qué herramientas emplear para diseñar hacer cálculos de ingeniería o simular el proceso de fabricación sino también para manejar la información en las otras etapas del ciclo de vida del producto entonces creo que ese es el norte principal de esta presentación es dejarle esa inquietud voy a dejarlo hasta ahí realmente no quiero darle más largas a esto pero básicamente de hecho arena es un sistema que también simula procesos incluye simular una una sistema flexible de de fabricación o una celda de fabricación así hasta donde yo sé integra bien la parte de can cae can pero pues aquí también habla de que integra la parte de plm no recuerdo sinceramente sé que la arena sirve para simular procesos productivos bueno aquí de hecho lo que aparecen son las principales opciones estas ansys y autodex básicamente integran bien la herramienta cae can lo que no sabía es que también tiene una parte de plm eso hay que tocarlo con pinzas pero igual la tendencia de este tipo de herramientas es a incorporar lo del trabajo en el trabajo y el manejo de información entonces vamos a dejarlo hasta ahí les agradezco mucho la atención y realmente lo que quisiera dejar como inquietud es que solamente no pienses en el desarrollo del producto sino que también pienses más allá en el ciclo de vida del producto y que no solamente lo importante es desarrollar y diseñar la pieza hacer las simulaciones de cómo se comportará y cómo va a ser la manufactura sino simular el proceso productivo gestionar el proyecto manejar la información de los clientes la de los proveedores es una cantidad importante de información la que está interconectada con el ciclo de vida del producto entonces la idea es contempla qué soluciones te pueden facilitar el trabajo colaborativo y el manejo de una ingente cantidad de información relacionado a la vida del producto es simplemente como la inquietud que les quiero dejar al respecto realmente yo diría que depende de la magnitud de los proyectos de diseño que usted desarrolla porque pues así será entonces la necesidad de emplear una herramienta especializada para el manejo de información simplemente puede manejarlo con un un drive perfectamente si tu proyecto de diseño es pequeño por ejemplo en el caso de microempresas basta y sobra pero cuando hablamos de pequeña y mediana empresa sobre todo en mediana pues ya se piensa entonces en este tipo de necesidades por la magnitud de los procesos de desarrollo del producto entonces les agradezco mucho por la atención y voy a dejarlo hasta ahí hasta luego conmigo 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 Gracias.